Un nuevo ambiente ha llegado a Elizabeth, New Jersey. Y se llama All-Star Nightclub and Sports Bar. Willy Woo Productions te invita a la nueva, lujosa All-Star Nightclub. Dos niveles para bailar, cinco secciones exclusivas de VIP y las mejores atracciones en vivo. Todos los sábados, con las mejores mezclas de los Mix Masters. Puertas abren a las 10 y disfruta hasta las 3. Y nuestro nuevo Sports Bar, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana. Todo esto es en All-Star Nightclub. All-Star Nightclub.